Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy tengo que ver cuáles hacían mis favoritos durante todo el mes de junio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y ahora que me estoy recordando, el mes pasado yo no hice el vídeo de favoritos y no lo hice señores porque creo que había sido justo el momento en que me había tomado las dos semanitas estas porque se me había ido la musa, creo que sí. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y la verdad es que este mes señores traigo pocas cosas. La verdad es que sí, pocas cosas porque en cuanto a cuidado, como que me he concentrado en unos productos y bueno, de maquillaje tengo, bueno, vamos a empezar porque ajá. Voy a empezar señores con estos dos productos y voy a empezar con estos dos productos porque ha sido lo que más me he puesto desde que los recibí. O sea, lo que más me he puesto no, lo único que me he puesto desde que los recibí y son los productos de Hydro Face. Yo hice un vídeo con, que lo voy a poner bien, hice un vídeo con, hablando de estos productos porque la verdad es que me ha encantado. O sea, tanto así que miren el corrector, digo el corrector no, esto es para el contorno del ojo. Miren cómo lo llevo y les voy a enseñar la crema. O sea, es muy, muy, muy fuerte. O sea, quizás no se nota allí. Bueno, no, no se va a notar allí. Pero señores, o sea, esto está muy, muy, muy bajito. Bueno, ok, no se nota. Pero ya le estoy viendo el final. Me han gustado muchísimo. O sea, son unas cremas que son bastante hidratantes. Son productos que te cuidan la piel. Son productos que yo siento que humectan la piel. Y de verdad es que estoy fascinada con ellos. De hecho, vamos a pagar la publicidad. Tenemos un código de descuento con ellos que se los voy a dejar por aquí para que lo tomen en cuenta. Y en la cajita de información les voy a dejar todos los datos acerca de cómo obtener esos productos. Porque la verdad es que están bastante buenos. Hidratan bastante la piel. Ahora que estamos en verano, yo creo que son perfectos. Incluso como dije en el video, para llevártelo de viaje. Porque esto aparte de que no pesa, no se te va a romper. Cabe perfectamente en la, o pasa en la maleta de manos que no facturas. O sea, que yo los veo perfectos. Obviamente, porque te trabajan muy bien la piel. Así que, de verdad, si están buscando algo que te produzca esa hidratación. Que te cuide la piel. Y que sobre todo es con ingredientes muy naturales. Esta crema está perfecta. De verdad. La cajita de información, todos los datos y por aquí los códigos. Y aquí arriba el video que hice hablando sobre ellos. Bueno, eso por un lado. No lo dejes usar. Me lo estoy poniendo mañana y noche. Mañana y noche. Eso es todo lo que estoy usando. Es verdad que en algunas mañanas me he estado poniendo este producto. Que es el CIO de Sundry Rayleigh. Esto es una vitamina C. Que aparte de eso es una crema hidratante. Mírenlo allí. Esto me encanta, me encanta, me encanta. Esto es, esto huele a naranja pura. Esto es divino. Bueno, como pueden ver. Esto también va bastante bajito. Porque cuando yo siento que mi piel la tengo como un poco opaca. Y digo, mi amor, te falta vitamina C. Y me lo pongo. Esto, aparte de que tiene antioxidantes, obviamente vitamina C y todo esto, me hidrata la piel. Pero de una forma fabulosa. O sea, esto te devuelve la luz a tu piel y me encanta. Es otro de los productos que ha sido mi favorito durante este mes. Y la verdad es que meses anteriores también. Tengo unos cuantos meses poniéndomelo bastante seguido. Entonces, por eso está aquí. Y un producto de maquillaje que me, o sea, que me sorprende lo bonita que me deja la piel. Que es que digo, Dios mío, qué base tan buena. Es esta que es la de Clinique. Mírenla allí. Esta es la Even Better. Y esto es un serum. O sea, ellos dicen que esto es un serum y una base a la vez. Mi amor, esto, lo que hay aquí dentro es buenísimo. Sea serum, sea base, todo mezclado. Esto aquí es muy bueno para mi piel. Y lo único es que tiene un factor de protección del 20. Otro detalle que no me gusta de la marca es que solamente tienen cuatro tonos en esta base. Y este se supone que es el más clarito. Y esto a mí me queda bastante amarillo. Entonces, bueno, lo tengo que mezclar con estos mezcladores de LA Girl. Que el tono azul, bueno, aplicando unas cuantas goticas, llevo a mi tono ideal. Y ese es el único detalle. Que a mí esa mezcladera no me gusta. Pero bueno, como esta base es muy buena y te deja un rostro todo fabuloso, todo lo sano. Eso se ve, mi amor, lo sano, sanísimo, bello, natural, flores. Entonces, bueno, por eso se lo perdono. Esta base es fabulosa. Para gente que tiene la piel seca es, pero una cosa bellísima. Para el... También sé, perdón que me enredo. También sé que tengo amigas que tienen piel mixta y le va perfecto. Para las pieles grasas, no sé yo. Habría que probarlo. No estoy yo muy segura si sería bueno para pieles grasas. Pero, mi amor, fabulosa. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y ya, para finalizar, les voy a enseñar otro producto que ha sido mi favorito de Durantel. Me tengo más favoritos. Miren, yo pensé en sacar... Lo que pasa es que como lo he sacado tantas veces, en sacar el primer de pestañas de Essence. Sigue siendo mi favorito. Quería sacarlo porque dije, ya lo he sacado tantas veces que la gente sigue que está cansada. Entonces dije, bueno, pues lo voy a dejar. Pero una cosa que me encanta, que repito año tras año y siempre es mi favorito. Lo que pasa es que lo saco pocas veces para que ustedes no se cansen. Es el Take Day Off de Clinique. Que esto es un bálsamo desmaquillante. Mi amor, esto, ahorita yo agarro, me aplico un poquito en los deditos y caliento un poco y me lo paso por el rostro. Esto derrite el maquillaje, pero como cosa loca suave, si usted se quita todo el maquillaje. El labial, máscara de pestañas, la cejita, todo. Eso se va todo. Obviamente ya después te haces tu limpieza con tu gel y ya después te pasas el agua micelar, si deseas, etc, etc. Pero si tú estás, mira, esto yo lo utilizo cada vez que me maquillo aquí para grabar. Pero por ejemplo, cuando uno salía de noche, que llegaba a las tantas de la madrugada, de la una, de las dos, que tú dices, tengo sueño, mi amor, y yo no puedo, no me voy a acostar con el maquillaje, pero tampoco quiero pasar tres horas aquí haciendo una limpieza de esas súper profundas. Esto. Ta, 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 ta. Te lavas el rostro, te le pasas el jaboncito, el gel, el jaboncito, lo que vayas a usar, te lavas y ya tienes el rostro limpio. Te pones una cremita hidratante y adorme, se ha dicho. Perfecto, perfecto, perfecto para desmaquillarse así de rapidito. Así que nada, estos son los favoritos del mes. Esto es lo que he estado usando constantemente, constantemente, sin parar, porque son realmente productos que me gustan mucho. Así que diganme ustedes qué les pareció, si han usado alguno de estos productos. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los datos de HydroFace por si están interesados. Y recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!